La casa de puta, hay armonía, la casa de... ...como soy, la casa de puta, el pan de los... ...pandero ven y... ...pandero ven y la... ...pandero ven y la... ...pandero ven y la... ...pandero ven y la... ...la casa de puta, maldad... ...la casa de puta, hay armonía, la casa de... ...y él siendo hermoso, en la casa de... ...pandero ven y la... ...pandero ven y la... ...la casa de puta, el pan de los... ...pandero ven y c crowds, y la... ...la casa de puta, el pan de los... ...la casa... Con el bandero, con el bandero con el bandero su alabo a Dios La tapa para el piso y la tapa para el piso, la tapa para el rey. El piso de Dios se muere, el piso de Dios se muere, el piso de Dios se muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!